El Progreso está de fiesta y tiene una extensa programación por esta actividad. Vamos a conversar con Yomara Farfán, que es la vicepresidenta de la Junta del Progreso. Muy buenos días, un placer saludarla y que me indique qué tienen programada por las festividades de la parroquia Progreso. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Como ya lo dijo aquí nuestro querido periodista, soy Yomara Farfán y encargada de la Comisión Realmente Social y Cultural. Progreso está de fiesta, se viste de fiesta como cada año en honor a la Feria Nacional del Cacao 2023. Tenemos muchos programas, entre ellos está la proclamación de nuestra querida reina. Conjuntamente vamos a presentar una orquesta, haciendo honor a nuestro talento nacional, talento ecuatoriano y talento de aquí, de nuestro querido Cantón Pasaje, que es la Orquesta Candela Show. Al siguiente día, el día domingo, tenemos lo que es la Feria de los Stand diferentes, Stand que tenemos presentados, invitados especiales, vienen de parte de Panchala, de Arenillas, de Santa Rosa. Vamos a tener participación de emprendimientos, el mejor emprendimiento, el mejor stand, que sea derivado de la pasta y derivados del cacao, especialmente. Ustedes como tradición tienen un premio especial al cacao, al cacao que ustedes se caracteriza porque es de aroma y es comercializado en todo el país. Así es, tenemos un premio, realmente este año va a haber dos premiaciones, dos primeros lugares. El uno es lo que es la mejor mazorca, que es la tradicional que se ha venido haciendo año a año en la parroquia. Y el otro es la forma técnica, que se hizo un análisis ya para corroborar con, a base de muchas técnicas que nos ayudó a la Universidad Técnica de Machala. Ellos nos ayudaron con esos análisis, entonces el día de la premiación, de la mejor pasta, el mejor sabor que ellos realizan el análisis, pues lo vamos a dar a conocer ese día. Para las festividades ha habido ayuda de gente particular, de la empresa particular, para que a veces los gas carecen de la parte económica y ustedes concurren a sí mismos a la filantropía de los habitantes del sector. Así es, hemos tenido ayuda, gracias a Dios, de muchas, realmente nos hemos unificado el GAT provincial, GAT municipal, el MAC, la Universidad Técnica de Machala, pues y obviamente el GAT parroquial de Progreso. Hemos tenido apoyos de diferentes entidades privadas, también personas particulares, que bueno, año a año, como lo vuelvo y lo repito, es una tradición, entonces están gustosos de colaborar con nosotros. ¿Sería importante que haga la invitación a nivel nacional, porque esa es la iniciativa que ustedes tienen como esta parroquia pujante y agrícola por excelencia? Así es, queridos amigos, pueblo pasajeño a nivel nacional, el GAT parroquial de Progreso, conjuntamente con los vocales y nuestro presidente, le hacemos la cordial invitación, que no se olviden de Progreso. Están cordialmente invitados para este sábado 21 de octubre y domingo 22 de octubre, que es la gran Feria Nacional del Cacao. Muchísimas gracias y que disfruten de la fiesta. A ustedes, mucho, los esperamos y no se olviden. En Progreso está la sede, que es nuestro principal cacao de aroma nacional. Muchísimas gracias, ya hemos escuchado la invitación que hace la vicepresidenta de la Junta de El Progreso, invitándolos a disfrutar de estos dos días especiales, como es el día sábado con orquesta y el domingo la programación del cacao de aroma. Con imágenes de Marlon Barahona, informó para Pasaje Noticias, Luis Solano.